El estudio de la Escuela Sabática El estudio de esta lección Y hoy quisiéramos primeramente pedir la dirección de Dios a través de una oración silenciosa Hemos estudiado la semana pasada una lección bajo el título Sanidad por medio de un toque Y veíamos la experiencia de una mujer y cuán grande fue su fe al desear solamente tocar el manto de Jesús Fue fácil para esa mujer tocar el manto de Jesús repasando un poco la lección del sábado pasado Era bastante difícil por toda la gente que estaba con él Y ella tuvo que luchar para llegar a tocarlo Y además quizás era difícil porque era inmunda por su enfermedad Así que era una vergüenza social que tenía también Y tuvo que superar todo eso para alcanzar a Jesús, para tocarlo Y cuando llegó a ese toque del manto de Jesús ¿Cuán grande fue esa experiencia, María Ligia? ¿Te recuerdas? Fue única, en ese momento ella encontró la sanidad Sintió el efecto de la medicina que era para siempre Y que la curaba de todo lo que ella tenía La curó física, mental y espiritualmente Que fue un toque que nosotros necesitamos recibir Ya, y una vez que tocó ese manto de Jesús Ella experimentó esa sanidad total Y dice que se fue retirando Pero Jesús hizo una pregunta Y dijo, alguien me ha tocado ¿Qué deseaba Jesús a través de este reconocimiento de esta mujer? ¿Qué debemos aprender de ello? Creo que es una lección para todos nosotros Cuando experimentamos las bendiciones de Jesús Que yo creo que cada uno de nosotros como cristianos Hemos de una u otra, de otra manera También hemos hecho esa experiencia de tocar el manto de Jesús Y debemos seguir haciéndolo Buscando más encuentro con Jesús Pero el Señor deseaba que ella comparta con otros esa obra Que comparta su testimonio con otros Y es lo que el Señor deseaba con cada uno de nosotros También que podamos compartir Y que nos podamos transformar Como dice también ahora nuestra lección de hoy Trabajando como misioneros Que nos podamos transformar en misioneros Queremos antes de iniciar nuestra lección Nuestro estudio Quizás dar también una noticia no tan agradable Pero el Pastor Suárez está junto con su familia La familia de su esposa Ya que su suegro, el Pastor Jontro Que también fue un misionero Falleció la semana pasada Y el próximo lunes será el entierro Y deseamos también acompañar a su familia Familia Holmstrom En nuestras oraciones para que Dios los fortalezca Y queremos volver a nuestro estudio ahora Trabajando como misioneros Y volvemos a la experiencia de Jesús Con sus discípulos ¿Cómo fue la experiencia de Jesús? ¿Cómo aprendieron ahora los discípulos a ser misioneros? ¿Desde cuándo comenzó su misión? ¿Qué me puede ayudar de las hermanas? ¿Qué vemos ya desde la introducción de nuestra lección? Desde que él estaba Platicando las muchedumbres Ellos desde entonces aprendieron a hacer un trabajo colectivo Y entonces cuando ellos miraban que había una persona Que no escuchaba desde la distancia donde estaban Lo llevaban y lo acercaban Y siempre estaban atentos a ver la respuesta de las personas al mensaje de Jesús Cuando ellos veían que una persona se interesaba en su mensaje Entonces le invitaban a tener un contacto personal con él Para poder colaborar en la obra de Dios Y estaban dispuestos a hacer Si era hambre, ver como de donde conseguían alimento para las personas Y si no Siempre buscaban ya fuera sanidad, interés espiritual Ellos siempre estaban atentos de poder aliviar la tarea La gran tarea que Jesús tenía Ya, eso era por un lado la parte física Y que vemos también desde la otra parte De lo que ellos iban aprendiendo de Jesús ¿Cómo hacían esto? Bueno, ellos aprendieron Estaban colaborando con él Aprendiendo de su ejemplo Pero también a veces él tuvo que corregirlos Y decirles que eso no estaba No lo hicieron bien Por ejemplo, en una ocasión Dijeron Por favor que los niños no vengan Váyanse Y él tuvo que decir No, permítanles Que vengan Es interesante que Jesús Así estuvo tratando de corregir Sus Ya, sus deficiencias Ya que iban aprendiendo junto con Jesús Pero aún más Lo que escuchaban de las enseñanzas de Jesús Dice que ellos la compartían también con otros Aquellos que ellos iban aprendiendo Aún estando con Jesús Tenían su contacto con personas de la sociedad Y iban compartiendo esas experiencias ¿Qué podemos ya desde la introducción de nuestra lección Ver aquí? Que nosotros podemos De una o de otra manera Cumplir una misión de misioneros Ya sea en la iglesia Cuando una persona nueva llega En levantarnos y poder ver Dónde poder ubicar a la persona Que se sienta cómoda Que pueda escuchar de la mejor manera También el mensaje Que se sienta también Ambiente agradable Que sienta nuestro servicio Todas son experiencias Que tenemos que dar Como buenos misioneros Queridos hermanos Queridos amigos A todos Preocupémonos Que en nuestras iglesias Pueda existir este ambiente Tal cual como Jesús Iba enseñando a sus discípulos A poder ser misioneros Hasta en esas pequeñas cosas Ya que tienen grandes influencias En la decisión de aquellos Que escuchan O están buscando Una solución para sus vidas La misión más elevada Vamos a la pregunta número uno ¿Qué misión divina le confió Jesús A sus discípulos? ¿Qué maravilloso mensaje Tenían que proclamar Y qué poder se les dio Para llevar a cabo su misión? Hermana Carola Él los mandó como misioneros Del No de un país De la tierra Sino Del reino celestial Y es una Un gran Privilegio Ser Embajador De un país Pero aún más Es un privilegio Ser un mensajero Del país celestial Del reino celestial Y les dio El mensaje Del reino celestial Que estaba Que se ha acercado El reino de los cielos Se ha acercado Así es Aquí vemos entonces Que nuestro mensaje Como dice aquel subtipo Una misión más elevada Tiene que ver No solamente Que estamos compartiendo Una ayuda Sino que estamos compartiendo Una ayuda Que tiene que ver Con el reino de los cielos Con la vida eterna Pero qué otra parte Tenía también Esa misión Que Jesús Le estaba encomendando Hermana Ligia Bueno Era una misión Muy dura Y para unos Podríamos decir fácil Pero En el versículo Dice que Él les dijo No vayan con los de afuera Prediquen a los que están dentro El mensaje Él lo tenían que llevar Primero a los que tenían Cercanos En nuestro momento Podríamos decir Primero nuestra familia Nuestro vecindario Nuestra ciudad Y después Ir a más lejos Y Se hace difícil Porque muchas veces Nosotros creemos Que Como son nuestros hijos O como son nuestros hermanos Ellos ya conocen el mensaje Y tendrían que hacerlo Y uno Los mensajes de uno Son más fuertes Y más exigentes Que si fuera una persona Que no conoce a Dios Pero nosotros Deberíamos de tratar Estar con ellos Al igual Que lo hizo Jesús Por un lado Y por el otro lado La responsabilidad Era grande Porque era Implicaba sanar Limpiar Resucitar Y echar fuera demonios Y eso es bonito Porque sanar ¿Qué? Sanar las enfermedades Y nosotros podemos Mencionar aquí Enfermedades físicas Mentales Mentales Espirituales Espirituales Nuestro deber Es limpiar Leprosos Esa gente Con la que nadie Quiere tocar A la que nadie De la que todos Nos queremos alejar Por su reputación Por sus hábitos Por su forma De conducirse A esa gente Tendríamos que limpiar Y limpiar Es acercarnos Tocarles Sus heridas Limpiarlos Echarles agua Eso es algo Mucho más cercano Que decir Desde afuera Mira aquí te dejo La medicina Te la tomas Cada cuanto Es más cercano El toque Resucitar A gente Que nosotros Creemos Que ni que le pase Nada Esa gente Va a mejorar Va a transformarse Va a cambiar Y nuestro deber Es tratar De llegar A esas personas Aquí vemos Que nuestra misión Es una misión Bien completa Es una misión Elevada Porque muchas veces Hicimos limpiar eso Hacer esa actividad Parece como algo tan No es mi responsabilidad Que lo haga otro Pero aquí vemos Que lo coloca Como una misión elevada ¿Por qué? Porque estamos Como dice aquí la nota El mensaje de los discípulos Era el mismo Que el de Juan el Bautista Y el de Cristo Y después dice Estos discípulos Debían ser heraldos De la verdad Y preparar el camino Para la venida Del Maestro ¿Será que la venida Del Maestro Está cerca? Si está muy cerca ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Será que estamos Cumpliendo esa elevada misión? Y dice aún más Que deben ir a las ovejas Perdidas De la casa de Israel Se menciona ¿Por qué ovejas perdidas? Porque están desorientados No se dan cuenta Que están en el error Y nuestra misión es Llamarlos A que puedan encontrar El camino A que puedan encontrar La solución En diferentes áreas Tanto en la parte física Como la parte espiritual En todas sus necesidades Y sabes que otra cosa Ahí menciona que Si nosotros logramos Alcanzar a esa gente Entonces logramos Les abrimos la puerta Para que puedan entrar al cielo Por eso es tan decisiva Nuestro trabajo Nuestra responsabilidad Con las almas Ya Pasamos a la segunda pregunta ¿Cómo los organizó Jesús Para el servicio? ¿Cómo deberían ser suplidas Sus necesidades físicas? Hermana Carola ¿Qué me puedes decir Sobre esto? Bueno ¿Cómo los organizó? Los mandó O los envió De dos en dos Así que no iban Solos Sino Tenían un compañero Un amigo Un hermano Con quien Hablar Aconsejarse Orar Animarse Mutuamente Resolver problemas Juntos Y así Iban más fuertes Que si Irían solos Es correcto Es por esto Que animamos a los hermanos Cuando tengas algún contacto Con algún vecino Y tengas algún hermano De la iglesia Que es Ha llegado a ti Invítalo Vamos juntos A visitar a mi vecino O al contacto Y yo tengo A dar un estudio A compartir No esperes que seas El pastor Siempre que te hagan Que dar ese servicio Estamos todos Y así estando juntos Puede uno O otro Dar la respuesta Y podemos juntos Compartir nuestras experiencias Y así Toda la iglesia Todos juntos Cumplir con esta misión Pero ¿Qué más le dijo Jesús Según la segunda parte? ¿Cómo debían ser suplidas Sus necesidades físicas ahora? Mediante la confianza en Él Por medio de la fe Él les enseñó Que no debían depender De su dinero Ni de su comida Ni de lo que ellos tenían Sino ellos Iban a depender Únicamente por fe De Él Eso les dijo Ellos iban a llegar A un lado Las personas Por su experiencia Y todo Con ellos Iban a compartir Pero ellos no tenían Dios no les dijo Tu salario va a ser tanto Vas ahí Vas a encontrar Vas a comer así Y así No te preocupes Todo te va a ir bien Por fe Tenía que ir Esto es un gran desafío Poder avanzar por fe Y muchas veces decimos No tenemos los medios No tenemos esto Y no tenemos aquello Y queremos tener todo En los detalles Para poder recién Comenzar a ser un proyecto Misionero Queridos hermanos Queridos amigos Comparte la experiencia Que Dios te ha dado a ti Anda aquellos que están Alrededor tuyo Y comparte las bendiciones Que Dios te ha dado Y serán semillas Que colocarás En los corazones Y en las mentes Que darán frutos Para la eternidad Y por qué Dios Lo envió de esta manera Hermana Carlos ¿Será que tenía algún Propósito Al Señor Jesús Al decirle Que no tomen Dos prendas O que no lleven Oro o plata ¿Por qué? ¿Qué nos dice La sierva de Dios En el pensamiento Inspirado ahí Especialmente En la segunda Parte de la nota Bueno Era para no Distraerlos Para no distraer Su atención De su obra Y también Para evitar La oposición Es así Era para hacer Aquí dice El señor Sencilla Para que no Se concentre En otras cosas Sino que dependan De la dirección De Dios Y aún más Dice que debían Ser un trabajo En casa Por casa Y este es Uno de los trabajos Más importantes Porque ¿Por qué es importante El trabajo Casa por casa? Porque es personal Y tú puedes hacer Un contacto Único Con la persona Pero también Ese trabajo personal Jesús le dio Algunas indicaciones Cómo debían ser Ese trabajo personal ¿Qué indicaciones Le dio Jesús? Bueno Al entrar A una casa Deberían decir Paz Sea a esta casa Y además Debían orar Con la gente Cantar Compartir La escritura Con ellos ¿Qué efecto Tiene cuando Nosotros oramos Con la gente? Es interesante Si habrán tenido La oportunidad Con algún amigo Algún vecino Que está en su necesidad De decirle ¿Por qué no oramos Junto por ellos? Yo he hasta Con personas Que no conozco En la calle Tocando puertas Le he invitado a orar Y la mayoría De la gente Queda muy contenta Después de una experiencia Cuando uno ora En la casa Porque casi Todo hogar Tiene necesidades Y es por esto Que el Señor También invitó Que oráramos Que cantáramos Con ellos Porque esto anima Pero aquí tenemos Una doble lección La primera lección Para aquellos Que son misioneros Tomar las cosas Con fe Y confiar Que Dios Va a dirigir Nuestra misión Pero por el otro lado Si Dios te da La oportunidad Que un misionero Venga a tu casa ¿Cuál debe ser Nuestra labor? ¿Cuál debe ser Nuestra misión? También creo Que implica En esta enseñanza En esta experiencia Que tenemos aquí ¿Qué crees Tu hermana Carola Que debe ser Nuestra misión? Bueno Deberíamos Recibirlos Y Ayudarles En lo que Podamos Darles Un lugar De alojamiento Quizás O Compartir Los alimentos Con ellos Vamos a ver Un poquito más Sobre esta respuesta Cuando lleguemos Al final de nuestra lección Seguimos a la pregunta Tres Oposición Y gozo Y apoyo ¿Qué tipo De recibimiento Les dijo El maestro Que debían esperar? ¿De qué manera Esta instrucción A sus discípulos Se aplica A nosotros Hoy? ¿Qué puede decir Hermana Ligia Sobre esto? Hay un proverbio Que dice No todo es color De rosa Y a pesar De que su Misión O la misión De un misionero Y la de ellos Era tan elevada No por eso No por eso Iba a ser bien recibida Él le dijo Van a tener Que sufrir Padecimientos Los van a encarcelar Es un trabajo Es un trabajo No reconocido Y ella Como unos 11 años Vi por primera vez La historia Del peregrino Y me impresionó Atrás de nosotros Cuando estamos haciendo La obra misionera Y quizás Y quizás una puerta Se nos cierra Bueno Si se cierra Una puerta Entonces Dice Salir de allí Y Sacudir el polvo De los pies No Tratar de Hacer algo Por fuerza Sino continuar Y Probar Otra oportunidad Nuestra misión Es sembrar Nuestra misión Dios es el que da El crecimiento Dios es el que hace Germinar esa semilla Y es por esto Que si una puerta Se cierra Sigamos Muchas veces También tenemos El peligro De quedarnos Centrados mucho En una persona Y decir Bueno Todavía tenemos esperanza Y trabajamos Y trabajamos Y es verdad Debemos ser persistentes Pero no por ello Dejar Que otros Que quizás Necesitan la luz No escuchan la luz Porque nosotros Estamos dedicando Demasiado tiempo A aquellos que están De alguna forma Resistiendo al mensaje De la verdad Por eso dice el Señor Seguid Y ir A otra casa Salid de aquella casa Y a otro lugar A otra ciudad Queridos hermanos Nuestra misión Es seguir avanzando Pero también Aquí da una ilustración Que nuestra misión Seguía como ¿Qué ilustración Nos coloca aquí Según el versículo Número 16? Dijo que iba a ser Como Ovejas En el mundo del ojo Y es por esto Que qué consejo Más nos da Dios Ser prudentes No Ser sabios Como las serpientes Y prudentes Como las palomas Sabes que una vez En Petén En Tikal Estaba jugando De escondidas Y me escondí En una cueva Y a los minutos De estar dentro De la cueva Me di cuenta Que en medio De mis piernas Había una serpiente Ella se había dado cuenta Antes que yo Que yo estaba ahí Pero ella no se movió Y entonces Fue tan inteligente Porque hasta que yo la vi Pegué el grito Y salí corriendo Ella también Entonces Bonito el consejo ¿Verdad? Es Ellas saben medir El peligro Y saben cuando Les conviene Atacar O quedarse Atentas Y las palomas Son mansas Son mansas El señor menciona Que hasta Ya hemos llevado Llevados a concilios Seremos llevados Ante los reyes ¿Por qué será Que Dios permite Muchas veces La oposición? ¿Qué propósito Tiene que lleguemos Nosotros a estos lugares? Mara Carola Bueno El propósito En estos casos Es para dar Un testimonio Y que para Aún Las personas En esas posiciones Escuchen El testimonio En forma directa Y no En forma Así Errada Por lo que hablan Quizás en las noticias O mal testimonio Sino de las personas En forma directa Y así van a poder Tomar posición Ellos también Recuerdo La experiencia Que tuve en Austria Que tratamos De diferentes medios De poder Expandir El mensaje De la verdad Del triple mensaje Angélico Y en una de las oportunidades Tuvimos una dificultad Con uno de los programas Que el gobierno Nos impidió A realizar la actividad En un lugar público Y hasta Sacaron las noticias En los diarios Y en la televisión Y eso nos dio la oportunidad También para llegar A las autoridades En alto nivel Y poder preguntar Pero por qué Dar testimonio De nuestra fe Y muchos escucharon También de nuestra misión A través de esas noticias De una u otra manera La gente después Se preguntaba Pero por qué No sabemos Por qué muchas veces Dios permite Diferentes situaciones Pero también aquí Cuando dice Sobre prudentes Como serpientes Y sencillos Como palomas La sirve de Dios Escribe Confía en el amor de Dios Y su espíritu Se conservará sereno Aún bajo los insultos Personales El Salvador Lo revistirá Con una panoplia Divina Su espíritu santo Influirá en la mente Y el corazón De manera que la voz No copiará Las notas De los aullidos De los lobos Nuestra misión Es no reaccionar De la misma manera Como se nos Está atacando Resistiendo Cuán importante Entonces Es tener allí El espíritu Del Señor Sigamos Pregunta 4 Solo te quería comentar A mí me impresionó Lo que dice En la nota El pedacito De la última parte De la nota Primera Y dice Nuestras flaquezas Pueden ser muchas Y graves Nuestros pecados Y errores Pero la gracia De Dios Es para todos Los que Contrictos La pidan Muchas veces Nosotros podemos Pensar Que no No somos Dignos Ni merecedores De todos Esos favores Para con nosotros Pero tenemos La confianza Que Dios Si puede Trar Muchas veces En esa debilidad La gente dice Pero yo no sé Qué hablar Yo no sé Qué decir Y ahora la pregunta 4 ¿Qué apoyo Se le prometió Particularmente Cuando debieron Afrontar la persecución ¿Qué oposición Sería particularmente Difícil de soportar Para sus testimonios? Hermana Carola Bueno La primera parte El apoyo Que Que se les prometió Es que Que no Debían Preocuparse Por cómo O qué Van a hablar Sino El Espíritu Santo Les iba A dar Las palabras En el momento De necesidad No hay que Preparar Una charla De antemano Sino Lo que hay que Hacer de antemano Es estudiar La palabra De Dios Y grabarla Bien En En la mente En el corazón Y vivirla Y entonces El Espíritu Santo Nos va a poder Ayudar En el momento De necesidad De contestar Con las palabras Adecuadas Y en una forma Adecuada Aquí vemos entonces Que no es una respuesta Humana Sino la dirección De Dios A través de sus hijos Y es por esto Cuán importante Es nuestra comunión Con Dios Pero llegará Una prueba Hasta Aquí menciona La pregunta ¿Qué oposición Sería particularmente Difícil de soportar Para sus testimonios? No hay peor Espina Que la del mismo palo Dicen algunas veces Y A veces uno puede Soportar Que la gente Le diga cosas Pero cuando es tu padre El que no te quiere Cuando es tu hermano El que te humilla Por causa de la verdad Cuando es tu madre La que te entrega Esas son cosas Más difíciles De soportar Por eso debemos Aferrarnos de Jesús Y esto es Cuando los discípulos Clamaron en la tempestad El Señor Jesús Se paró Y calmó la tempestad Y hubo paz Cuando la mujer Tocó el manto De Jesús En el momento Fue sanada Que poder tan grande A nuestra disposición Y es por eso Que decía En la introducción De la lección En la primera pregunta Que seríamos Sería dada autoridad Sobre aquellos Que fueron enviados Para hacer Todas estas obras Dios desea Que nosotros Nos entreguemos A él Para que podamos Tener esa autoridad Ese poder También de Dios Y si hemos recibido De gracia ¿Por qué no seguir Dando de gracia A pesar también De las luchas Y dificultades? Pero si seguimos Un poco más Vemos ahora La pregunta Que sigue La victoria Sobre el miedo Que otros principios Transmitió Jesús A sus discípulos Al igual que a sus testigos En todas las edades Hermana Ligia No tengan miedo No les dé temor Ese ha sido De la misma manera Va a ser con nosotros Y nosotros Busquemos conflictos Pero nunca Comprometamos la verdad La verdad Debe ser dicha Tal cual es Y Dios Va a arreglarlo todo No importa Lo que vaya a suceder Con nosotros Eso es lo que menos Nos debe importar Gozo en la difusión Del mensaje ¿Cuál será el resultado Para todos los que Difunden las buenas nuevas Y confiesan El nombre de Jesús Sin temor? ¿Cuán profundo Es el amor De quien pone El reino de los cielos En primer lugar? Hermana Carola Bueno Si uno da Una noticia triste Es algo triste Y uno no sabe Cómo lo voy a decir Pero aquí Tenemos una noticia Alegre Buenas nuevas Y eso Da gozo A los que lo dan Y los que lo reciben Y además Si confesamos A Jesús Delante de los hombres Tenemos la promesa De que Él también Nos confesará Delante de su Padre Y también habla aquí De prioridades Cuando dice El que ama Padre o madre Más que a mí No es digno de mí Y el que ama Hijo o hija Más que a mí No es digno de mí ¿Será que no debemos Amar a nuestros hijos Hermana Ligia? Sí, debemos amarlos Pero debemos de entender Que nuestra prioridad Debe ser Jesús Aún cuando nuestros hijos Son tan valiosos Pues porque son Quizás una de las cosas Más queridas por nosotros Pero si los entregamos En las manos de Dios Dándole a Dios La prioridad Dios se va a encargar También de nuestros hijos Palabra de Dios Y dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Os será añadido Vemos el caso De Job Que Sus hijos Su esposa Le dijeron Deja a tu Dios Y maldice a tu Dios Y Job Tenía a Dios En primer lugar ¿Y cuál fue el resultado? Sufrió cuando sus hijos Perecieron Pero Dios Le multiplicó Y le bendijo Grandemente Dios es el que Nos ha dado A nuestros hijos Si le colocamos a él Él bendecirá también Nuestra labor Con nuestros hijos Y nuestra misión Con todos Pero Mencionabas tú antes Hermana Carola Sobre el confesar Ante los hombres ¿Qué tipo de confesión Aún más recalca a Dios Que es importante Que nosotros vemos? Bueno La nota habla De la confesión Y dice que No sólo se trata De las palabras De De hablar De una doctrina O De una fe Sino Que aún más Importante Y Una forma en que Podemos Negar A Cristo Es en el El comportamiento Es verdad Ahí dice Pero a menos Que poseyeran Una mansedumbre Y un amor Como los de Cristo No les estaban Confesando Cuán importante Ahora es nuestro Comportamiento ¿Qué nos dice esto? Querido hermano Querida hermana Querido amigo Muchas veces Somos testigos Del Señor Pero testigos Sin palabra Porque el mundo Nos está observando Los vecinos Los vecinos Te están observando Qué contacto Tienes tú Con tus hijos Los vecinos Están observando Qué contacto Tienes tú Con tu esposa O con tu esposo También en tus Compañeros de trabajo La relación que tú Tienes con tu jefe Tu responsabilidad En tu trabajo En la iglesia También los que te rodean Aquellos que vienen Nos visitan Qué relación Tenemos unos Con otros Señor nos ayuda Para que podamos Tener los frutos Del Espíritu Que podamos Tener mansedumbre Amor Y que podamos Reflejar al mundo Confesar al mundo La obra que Dios Ha hecho en nosotros Más allá de ello De lo que hemos comprendido Lo que Dios Ha hecho con nosotros Y esta será la confesión Donde también Dios Nos confesará Ante su Padre Pregunta séptima Cuando una persona Recibe el mensaje De Dios Y a sus mensajeros A quien recibe realmente Cuál será la consecuencia De sus actos Y volvemos también A lo que mencionamos Anteriormente De cuando tenemos La oportunidad De hospedar A un mensajero de Dios Qué dice aquí Cuál Cuando una persona Recibe el mensaje El mensaje de Dios Y a sus mensajeros A quien recibe realmente Cuál será la consecuencia De sus actos Hermanas Quién desea compartir Ahí dice que En el versículo Menciona Si ustedes Reciben a mis mensajeros Me reciben a mí Y me reciben Y reciben al que me envió Entonces recibimos A Jesús Y a Dios El Padre Y debemos de tratar A los mensajeros De Dios Como trataríamos A Jesús Como trataríamos A alguien Que es muy importante Para nosotros Y cuál va a ser Y cuál va a ser La consecuencia De nuestros actos Que Dios Nos va a reconocer Delante de su Padre Como De la misma manera En que nosotros Le reconocemos A él públicamente Es tan lindo Cuando uno O se siente uno Especial Cuando alguien Que es reconocido Por alguna persona Digamos Al nivel En que nosotros Nos mantenemos Pero de repente Alguien importante Le dice ¡Hey! ¿Cómo estás? Hola Ligia Qué gusto verte Y toda la gente Le queda viendo a uno Y cómo la ve La conoce Y tan importante De la misma manera De Jesús Jesús nos va a reconocer Delante de su Padre Y nos va a decir ¡Mira Ligia! Ven Mira Carola Nos va a llamar Por nombre Pero nuestra Mientras Nuestra tarea En la tierra Es lo mismo Yo la relaciono Con la pregunta Número uno Lo mismo La misma tarea Sanar enfermos Limpiar Resucitar Llevar La comida A los hambrientos Vestirlos Consolar En su dolor A los que están Dolidos Y afligidos Esa es nuestra tarea Aquí dice El texto bíblico Y cualquiera Que dé a uno De estos pequeñitos Un vaso De agua fría Solamente ¿Cómo termina El texto? Amén ¿Hasta qué punto Nosotros podemos Hacer una misión Cumplir un trabajo Misionero? Hermana Carola Dice De cierto Os digo Que no perderá Su recompensa Queridos hermanos La hermana mencionaba La pregunta uno Y el título era La misión más elevada Y aquí coloca En la sierva de Dios En deseado A toda la gente En la pregunta siete La misión De los siervos De Cristo Es un alto honor Y un cometido sagrado ¿Y cuál es esa misión? Lo tenemos ahí En el texto Para meditar Los seguidores de Cristo Han de trabajar Como el obrón Hemos de alimentar A los hambrientos Vestir a los desnudos Y consolar A los dolientes Y afligidos Hemos de ministrar A los que se desesperan E inspirar esperanza A los descorazonados Y para nosotros Se cumplirá también La promesa Irá tu justicia Delante de ti Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia El amor de Cristo Manifestado En un ministerio Abnegado Será más eficaz Para reformar Al que yerra Que la espada O el tribunal ¿Cuán grande es esta obra? Queridos hermanos Queridos amigos Todos debemos ser misioneros Todos hemos sido enviados Por Dios De una o de otra manera Para compartir No olvides Que tú tienes Una misión que hacer Una misión A través de tus palabras A través de tu confesión Como Dios requirió De la mujer A que había tocado El manto de Jesús Como también Dios quiere que Hagamos a través De nuestro testimonio Práctico Como lo hemos dicho Y como termina acá Diciendo el texto Para meditar Mediante sus agentes humanos Desea ser un consolador Cuyo igual El mundo No conoce Seamos consoladores Seamos Misioneros para Dios Trabajemos Como embajadores de Dios Tenemos una misión elevada Muy elevada Es un trabajo No solamente ir Como un trabajo común Y tener el gozo Del día de una labor Si no estamos colocando Semillas Para la eternidad Quiera Dios Bendecirnos En esta misión Tan elevada Y que podamos dar testimonio En nuestro hogar En nuestro trabajo En la calle Dar testimonio En la iglesia De la obra Que hace Dios Con nosotros Que podamos compartir Al mundo Y cumplir esta misión En mi oración Para todos Amén Queremos concluir Con una oración silenciosa Este estudio de la lección De la lección Trabajamos En la iglesia De la lección De la lección Gracias.